Tintin Kanrapi Zoro Ikaro Haku Tule 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 Ikaro Haku Tiba Sae Mandeman Tiba Sko Soyo Soyo Gata Udakaloni Tule Ikaro Haku Tule Ikaro Haku Tule Ikaro Haku Kopikmu Butul Nakahmu Tule Ikaro Haku FASU DAIMO empieza cuando paso parte el torso y esta la pirates que la saiga Máe de caro ácú, rapi caro oulíen ¡Ni basta, ema! ¡Ni basta, saia, saia! ¡Gatáutak el lóni! ¡Ey, maladíti galna peito!